El juez séptimo penal de juicio de Managua, Octavio Rochú, admitió la solicitud del Ministerio Público de incorporar en el juicio contra Montalegre y compañía a dos nuevas víctimas para que declaren en el caso. El juez Rochú expresó que las víctimas José Ángel Rodríguez Alaniz, estafado por 64 mil dólares, y José Félix Padilla Mejía, estafado por 222 mil dólares, deben reproducir su testimonio en el juicio oral y público que se lleva contra los acusados por los delitos de estafa agravada, ofrecimiento fraudulento de activos y crimen organizado. La fiscal Gretel Fernández explicó al juez que las víctimas fueron estafadas con el mismo modus operandi sobre los mismos hechos y en el mismo periodo entre el 2009 y 2013. Con estas dos incorporaciones, el número de víctimas se contabiliza en 18 personas naturales y jurídicas. Tras escuchar el testimonio de José Ángel Rodríguez, el juez Rochú suspendió la audiencia para darle continuidad conforme la programación establecida para el próximo jueves 12 de mayo a las 9 de la mañana.